Pero me gustaría, Blanca, pedirte que si quisieras darle un mensaje, una sugerencia, algunas palabras de aliento a quienes ven en ti un ejemplo a seguir, a quienes has inspirado con tu liderazgo y tu carrera para que sigan en esto de la lucha por la transparencia, que tengan un compromiso de defensa de valores democráticos y que el día de mañana lleguen a la silla que tú ahorita estás ocupando, que haya una renovación generacional con el paso del tiempo. Antes estuvo Alonso Lujambio, han habido grandes comisionados, comisionadas y el día de mañana habrá de venir sangre nueva también. Qué bueno, esa es la vida de los países, eso es una ley de vida. Pero, ¿cómo inspirar estos liderazgos jóvenes y futuros que habrán de venir? Blanca, unas palabras para ellos. Bueno, primero, Miguel, la verdad es que eres sumamente generoso en tus palabras, me conmueven. Realmente, yo simplemente hago lo que me corresponde hacer, que lo juré, cumplir y hacer cumplir la Constitución cuando asumí este cargo, que es una gran distinción, un gran privilegio en mi vida. Como mexicana que soy, no solamente estoy convencida de la causa de la transparencia, soy una mujer de instituciones también, que cree en que estas instituciones autónomas del Estado mexicano fortalecen nuestra democracia. Y en ese sentido, creo que es tarea también de todas y de todos defender a nuestras instituciones. Yo les pido que a todas las personas que nos siguen en este valiosísimo espacio tuyo, que se sumen a todas las acciones. Primero, que sigan utilizando los derechos. No están cancelados, Miguel. Ahorita no podemos sesionar, pero las autoridades siguen estando obligadas en responder las solicitudes de acceso a la información. Hoy vemos como muy normal conocer la información pública. A ti y a mí nos tocó vivir en la época en que no podíamos saber cuánto ganaban los servidores públicos. Y hoy, pues, esto ha quedado en el pasado. Estamos en un momento, en una circunstancia donde debemos entender que la transparencia llegó para quedarse. Hay que seguir exigiendo a las autoridades que rindan cuentas. Hay que seguir impulsando la protección de estas instituciones y recordarle a las y los más jóvenes que las democracias no son perpetuas, que puede haber intentos de regresión y que para mantenerlas vigentes, las instituciones y nuestra democracia, hay que cuidarlas, hay que exigirlas, pero también hay que tener una participación activa. Así que, pues, yo te reitero, para mí es un privilegio estar aquí compartiendo con otros comisionados y comisionadas, pues, este momento difícil para el país, difícil para la agenda de la transparencia, pero donde también se abren oportunidades de encontrar caminos que nos ayuden a salir adelante. Y a pesar de que ahora el INAI no pueda sesionar, nosotros lo hemos dicho, seguiremos hasta el final trabajando en este instituto en la confianza de la gente y sabiendo que tenemos grandes aliados como tú, Miguel, desde el Centro Carbonell y desde todos los espacios que tienes como gran jurista, encontrando las vías también jurídicas, las vías legales para poder resolver el asunto que confío en que en las siguientes semanas podamos continuar con esta labor de garantizar los derechos que tutelamos. Bueno, pues, desde aquí, desde el Centro Carbonell, todo nuestro apoyo, toda nuestra admiración, transmítele, por favor, a todos los integrantes del INAI, que estamos con ellos, que siempre estaremos del lado de la transparencia, siempre estaremos en contra de esas prácticas de corrupción y de opacidad que ya corresponden a otro tiempo también. Ya hay que darnos cuenta que ya este ya es el México, el siglo XXI, ya es el México que requiere más INAI, no requiere menos INAI, requiere más INAI. Y en eso estamos convencidos todos los demócratas de este país y estamos con ustedes, Blanca, estamos con ustedes. Y yo te agradezco mucho este tiempo y estas palabras y esta conversación tan, tan a la vez profunda, pero tan cordial y tan amable como eres tú, como eres tú, Blanca, desde que hace muchos años, pues, tuve el privilegio de conocer. ¡Gracias!